Por el que ha pintado tu sobrera, colores de nieve y novia Por el que tampoco desea, ay campanera, por el que se va Dice que no era buena, y a la azucena te pudiera Dice que para esa coría, te va grabando y preparando un día Que por esa vela tu historia, la están buscando donde y cuando no mueres Ay, campanera, aunque tu sobrera, no creas Tu eres la mejor mujer, porque hay su día, su nueva edad Por el que se va de tu ser, mi amor no veré que te pasará Por el que el amor de la gente, mi amor no veré que te pasará Y si hubo el signo, ya estás cumplido, quiero ver A tu cuenta, que la gente espera, campanera, por el que se va Isクionistia Ánd 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 No, 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 no. No, 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 no.